¿Cuántas veces he pensado en abandonarlo todo? ¿Cuántas veces me he quedado? ¿Cuántas veces las palabras se han quedado con las ganas de partir en la nariz? ¿Cuántas veces he fingido que todo estaba bien? ¿Cuántas veces me he callado? Por si acaso lucharemos pa' que no puedan decirnos que no hicimos siempre más ¿O si acaso mentiremos? ¿No diremos la verdad? ¿Por qué no pueden decirnos nada? ¿Cuántas risas? ¿Cuántos ratos? ¿Cuántos hoteles baratos? ¿Cuántas veces he creído que ya no sabía todo? ¿Cuántos palos me he llevado? Por si acaso lucharemos pa' que no puedan decirnos que no hicimos siempre más ¿Por si acaso mentiremos? ¿No diremos la verdad? ¿Por qué no pueden decirnos nada? Por si acaso lucharemos pa' que no puedan decirnos que no hicimos siempre más ¿Por si acaso mentiremos? ¿Por si acaso mentiremos? ¿No diremos la verdad? ¿Por qué no pueden decirnos nada? Nada 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 ¡Más Nada Gracias por ver el video.